entonces cómo se crea la historia respectivamente algo pequeño y corto pero que se entienda es lo más importante en encontrar algo que sea lo más claro posible para que la persona que te está escuchando entienda qué es lo que sucede suponiendo qué ves un accidente como inicia todo tú eres el espectador o sea la persona que presencia el acto así que digamos que el planteamiento sería yo estaba caminando por la calle yéndome al trabajo cuando de repente veo un auto ya entonces en el planteamiento es primero estás poniendo en claro que estabas haciendo algo mientras tanto no sea lo que estabas haciendo caminando yendo al trabajo luego viene la otra parte que dices que expones los elementos por ejemplo expones el elemento auto ya expones el escenario y expones lo que acontece y los personajes principales que intervienen en esa historia entonces diría por ejemplo algo súper breve algo que me voy a inventar si de la nada digamos que claro yo estaba estaba caminando por la calle yéndome al trabajo cuando de repente por la calle viene un auto que conducía de manera tan extraña tan diferente de los otros qué en un punto se subió por la vereda y estaba también pasando por ahí una señora y justo antes de y justo en ese momento el auto parecía que le iba a atropellar pero justo se choca contra un árbol y el árbol de salva a la señora la señora era más o menos de unos 71 años y que andaba con su nieto luego de eso sale el conductor y estado borracho para luego terminar que el borracho por la por la conmoción cerebral cae el suelo y la señora pues se queda impresionada al final la gente se queda viendo toda la toda la toda la todo lo acontecido y yo pues simplemente continuar con mi trayecto entonces bueno ahí le puse más o menos de él un acontecido una simplemente algo que podría pasar a cualquiera entonces es una anécdota ya la historia es más o menos una anécdota cuentas algo me acabo de inventar no puedes pasar con cualquier cosa entonces luego lo que hay que siempre contar es siempre es como cuáles son los elementos circunstanciales o sea el auto el escenario la señora con el nieto el árbol ya esos son los elementos que vos planteas en un principio el nudo se podría decir que es como se desenvolvió todo como como se generó toda la situación y el desenlace se debería destacar como como la conclusión de todo lo que ha sucedido sí voy a cerrar el whatsapp ya entonces eso es más o menos en pocas palabras entonces la estructura se más o menos se denomina de eso aquí voy a tener mi lápiz y les voy a escribir lo siguiente voy a crear un nuevo documento que sea este por dos mil doscientos aquí sí una mayor resolución tenemos cuatro puntos cuatro puntos importantísimos muy bien el primero de todos es se llama exposición el segundo sería el desarrollo luego vendría el clímax y por último la conclusión o desenlace o final ya ahí estamos esto es conocido algo conocido digamos conocido famosamente como guión aristotélico de aristóteles ya esa es el la estructura narrativa más básica que puedes encontrar en la mayoría de de historias que podría es verse en una película o en una serie entonces que es la exposición la exposición es justamente mostrar los elementos dentro de la narrativa ¿ya? entonces simplemente es mostrar los elementos narrativos narrativos de narrar ¿no? narrativos ¿y cuáles son? justamente personajes personajes cosas y escenario y escena claro viene de escenario escenario o el lugar ¿no? ajá entonces en la exposición muestras quienes van a ser los personajes principales los secundarios etcétera por ejemplo si hablamos de Rick and Morty en el primer episodio ya te muestran quienes son los personajes principales que es por ejemplo Rick Morty te presentan a la familia te presentan el hogar luego te presentan el mundo fantástico de viajar a través de las dimensiones la pistola de dimensiones te presentan a los personajes secundarios los que van a estar interviniendo también dentro de la historia esa es la exposición es mostrar los elementos narrativos que se van a desenvolver en la historia luego viene el desarrollo una vez presentados los elementos narrativos se tiene que girar todo en base a un punto de interés entonces el desarrollo se podría decir que es como el punto de interés podría decirse que es el tema de lo que se trata la historia el desarrollo es el tema específico específico por ejemplo hay algo llamado objeto del deseo objeto del deseo objeto del deseo y ya ¿de qué se trata el objeto del deseo? ¿es lo que los personajes principales quieren? ¿o tienen como objetivo dentro de la historia? es el objetivo puede ser un objetivo es el objetivo principal es lo que ellos quieren ¿qué es lo que quieren hacer? por ejemplo digamos que podría ser digamos 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 ya el objetivo de Bart Simpson ya pongamos a Bart Simpson ya todos conocemos como es Bart Simpson conocemos su carácter sus travesuras su forma de ser ya pero en un episodio digamos que el objetivo de Bart Simpson de la nada se le ocurre digamos que hacerle una broma a Skinner ya entonces la broma se trata de bajarle los pantalones cuando justamente él vaya a dar una presentación sobre un nuevo festival que se va a celebrar en el próximo aniversario de la escuela de Springfield entonces el objetivo es hacerle una broma que le haga quedar tan mal entonces ahí tenemos por ejemplo un objetivo un objetivo principal pero en el desarrollo ocurren varias cosas porque puede ser que en todo el episodio hay un hay un versus hay un hay una lucha de de contrarios entonces digamos en este caso va a ser más que el bien y el mal digamos que si digamos que Bart es un tipo de personaje antagónico personaje antihéroe o sea no es ningún héroe simplemente es un niño malcriado pero que puede caernos bien a toda una audiencia entonces digamos que es el bien contra el mal entonces lo que va a suceder es un versus en donde el bueno o el malo va a estar ganando esporádicamente es como digamos ya digamos como Rocky Balboa ya creo que puede ser un ejemplo mejor como ese y que digamos que en alguna película Rocky pierde y el malo gana pero sí pero va a haber una parte donde tal vez el malo otra vez gane digamos que ya va 2 a 0 o tal vez Rocky vaya ganando y también quede 1 a 1 entonces ahí ya nos estaríamos yendo al otro punto que sería el clímax en donde claro en un desarrollo puede estar el bueno ganando el malo ganando el bueno ganando el malo ganando suponiendo que es Batman ya versus el Joker ok y capaz que en una de esas claro en una de estas películas de las últimas de Christopher Nolan es como que en algunas ocasiones el Guasón va ganando en algunas otras escenas más adelante Batman va ganando la pues la los retos que te pone el Joker en otras el Joker va ganando como que ya tiene su o sea se sale se sale con la suya entonces en ese desarrollo pues se va disputando el objeto del deseo quien es el que tiene la razón o digamos que salvar a la ciudad ciudad gótica en Rocky puede ser que quien es el ganador invicto si es que estamos hablando de la primera película pues hay un desarrollo o sea como de digamos como de montaña rusa porque el mayor enemigo de Rocky es el mismo o sea de ir enfrentándose contra los problemas de la vida los problemas económicos el 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 mostrar que es alguien que a pesar de que que es un boxeador que fue elegido al azar por apolo cruz que era el campeón invicto porque él escogió a Rocky por porque o sea solo fue al azar solamente lo escogieron porque tenía el nombre de el semental italiano nada más por eso lo escogieron solo por el nombre y le vieron a foto le vieron medio raro pero lo escogieron randómicamente porque era un magnate este apolo cruz y pues Rocky trataba en el desarrollo pues la meta era ganarle pues a polo entonces aquí Rocky pues tenía que ir avanzando y escalando poco a poco poco a poco hasta llegar a la pelea y el desarrollo continúa en la pelea pero de repente llega algo llamado como el clímax el clímax ya sería en donde se va a decidir si es que el personaje principal va a lograr o no lo va a lograr su objetivo entonces aquí se ve se ve si el protagonista llega a a cumplir su objetivo a cumplir su objetivo pero pasa algo que sucede en un clímax el clímax es si es que sí o si es que no lo logra puede pasar un final o sea ya el desenlace o sea vean que tiene todo una cadena o sea es como que todo tiene secuencia entonces el clímax se va a ver se va a determinar si es que sí lo logra o si es que no lo logra pero también hay consecuencias por ejemplo en la primera película de otra vez volvamos con la de Rocky porque creo que todos hemos visto Rocky creo que y si no pues que se vaya a ver es un excelente película en el clímax se nota que Apolo Cruz por ejemplo gana y Rocky no lo logra pero la consecuencia es la siguiente vamos a ver del desenlace vendría a ser como la conclusión conclusión y la conclusión es que Rocky no ganó pero al menos se ganó el respeto de un público un público con un mayor número de espectadores de todo Philadelphia que estaban expectativos de ver si es que un boxeador común y corriente ganaba al campeón invicto entonces por ejemplo las conclusiones de Rocky fueron que claro se ganó el respeto de muchas personas dieron una muy buena pelea a Rocky se le abrieron varias puertas más adelante porque demostró estar a la altura de un campeón entonces en las conclusiones se ve lo bueno y lo malo se ve lo bueno se ve lo malo o sea todo lo que fueron ganando todo lo que aquí él protagonista adquirió y es la experiencia y esa experiencia lo comparte con con quién será quién me dice exacto al espectador muy bien porque porque la experiencia se la lleva la persona que está viendo la historia o sea el espectador el público él es la esa es la parte final de una historia el oyente si el cuando tú le cuentas una historia a alguien lo que estás tratando de hacer es transmitir una una un evento una experiencia y al final también es una emoción la experiencia son emociones y las emociones pues es lo que también es lo que quieres transmitir al que te está escuchando al que te está oyendo emoción entonces si esa persona o ese público adquirió una emoción aceptable entonces ya el público va a sacar sus propias conclusiones personales entonces eso ya es o sea tú digamos que la película ha cumplido su objetivo si quería dar una emoción por ejemplo de digamos que qué emoción da Rocky al final de ver las películas da una emoción de esperanza una emoción de de positivismo de superación ajá exacto entonces yo creo que la emoción principal de todo Rocky es la autosuperación por ejemplo sentirte que puedes lograr un objetivo a pesar de todas las circunstancias y contras que se te pueden atravesar en el camino entonces esa emoción es lo que hay que lograr con nuestro cómic qué es lo que nosotros queremos generar al espectador para el espectador para el oyente oyente o televidente en nuestro caso sería lector para el lector ya entonces de eso se trata la historia se trata de mostrar así primero la exposición vamos vamos relatando así vamos haciendo una recapitulación ya hablamos sigamos hablando de Rocky porque creo que es lo más ahorita ya me estoy acordando de muchas escenas de la película que es que la exposición mostrar a los personajes o los elementos narrativos que son personajes cosas de escenarios por ejemplo personajes quienes son Rocky Balboa Apolo Cruz el entrenador de Rocky la novia de Rocky el el Philadelphia los escenarios de box los o sea los los sitios de entrenamiento el cuadrilátero todo eso es su exposición siempre cacharan vean cualquier película y van a ver que en los primeros 20 minutos les van a bombardear de full exposición quienes son los malos quienes son los buenos que es lo que quiere ah también obviamente en la exposición está también el objeto del deseo objeto objeto ya objeto del deseo y esto puede ser físico o abstracto claro en este caso Rocky tendría un objeto del deseo abstracto que sería pues buscar reconocimiento la gloria tal vez el respeto o sea salir del basurero porque era un peleador común y corriente que se ganaba la vida peleando para ganarse algunos cuantos dólares y vivir o sea y ganarse la vida de esa forma ¿no? porque era la única manera en que él o sea él era digamos una persona como que un tonto ¿no? como que no no era muy bueno en matemáticas o en la escuela no le fue muy bien y la única manera que él encontró para salir adelante en la vida fue simplemente el boxeo que fue que es algo que físicamente él sí podía en cambio en el desarrollo como ya tenemos todos los elementos de la exposición entonces en el desarrollo simplemente como ya está expuesto todo es miren veamos voy a poner un ejemplo muy cruel entonces mis elementos de exposición van a ser los siguientes pero creo que se va a entender bastante bien cuando eres cuando juegas a ser dios y simplemente pones a una cucaracha ok y pones a un escorpión un escorpión bien básico truco ya y digamos vamos a poner una especie de barrera de piedritas listo aquí está cucaracha ya está qué es lo que va a suceder bien aquí he expuesto mis elementos cuál es el objeto del deseo aunque no lo va a lograr Es 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 sobrevivir El objeto del deseo es sobrevivir Sobrevivir ¿Cuál es mi escenario? La caja de vidrio Por eso dije que iba a ser un ejemplo muy cruel ¿Y cuáles son mis ¿Cuáles otros son los elementos de exposición? El escorpión como tal Y la pobre cucaracha Ah, y también las piedritas ¿Qué hacen las piedritas? Solamente van a robar un poco de tiempo Pero no hay nada más Capaz que si la cucaracha Descubre este otro caminito Si es que hay un caminito Donde ya se puede trepar Ahí va a lograr el objetivo Que es sobrevivir Entonces ¿Y cuál sería el desarrollo? Dejar que pasen las cosas Ese es el desarrollo Dejar que sucedan las cosas ¿Qué pasa si en vez de un escorpión Le pongo Una tarántula Creo que es El escorpión no es que ataca porque quiera A veces lo hace por Por defenderse Pero si yo le pongo una araña Ella sí le va a intentar atacar O si le pongo una mantis religiosa La pobrecita Este es nuestro protagonista Y el objetivo de ella Tiene que descubrirlo es Turcutut Y irse por acá Pero si es que no lo hace a tiempo Entonces La araña le va a comer ¿Cuál sería el clímax? El clímax sería Si es que Digamos que la araña Está a punto de agarrarle Y si es que Digamos que La cucaracha Hace un movimiento Inesperado para la araña Y pum Logra salir O Puede ser Que el clímax Sea que la araña mismo Le Coma Le Ah Puedo Ah No sé Las cucarachas vuelan Si las cucarachas vuelan Solo que No vuelan mucho Vuelan cuando se asustan muchísimo Ah Bueno Entonces En vez de cucaracha Que insecto inclin que podríamos poner Que sea un escarabajo No Una mosca sin alas Bueno La idea es que haya un bicho Que tenga desventajas ¿No? Bueno Tal vez una Tal vez Una puede ser astucia O puede ser Quizás Puede ser un grillo ¿No? Quizás incluso Eh Va a saltar Esa sería Como su Único Superpoder ¿No? Pero Su límite Va a ser que En algún momento Se va a desgastar Se va a cansar Y no va a saltar tan alto Entonces Eh De eso se trata Simplemente de Exponer Los elementos Y dejar Y Y dejar que La vida Proceda ¿No? O como que Las cosas pasen Nada más Es eso Es dejar que las cosas sucedan Ver Ver como se desenvuelve Y todo eso Llega Y todo eso es gracias a La caracterización De los personajes La caracterización Y de qué se trata La caracterización Es Es la actitud Forma de pensar Apariencia Apariencia Por aquí tenía anotado Algunos Los gestos Ya Entonces El personaje Nos tiene que comunicar Clarito Qué es Qué es exactamente Qué actitud Tiene Para saber Qué es lo que podría hacer Para darnos De entender Qué es lo que podría Hacer ¿No? Por ejemplo Otro ejemplo De caracterización Este sí Creo que Me van a cachar Súper bien El chino Malo De las películas Así le ponen Aquí está Dígame Cuando le ven A este tipo No sé si vieron Alguna vez Películas antiguas Como estas Aunque son más De mi generación Al ver este tipo Ay Yo odio este Photoshop Ya Al ver este tipo ¿Qué te comunica? ¿Qué les comunica? Ya Peligro Ahí la acertaste Muy bien ¿Saben quién es este tipo? En las películas Y no aparecen Unas Sino en varias Este es El chino Que El chino Malvado Fuerte Musculoso Que es asesino Enemigo Del personaje Principal Siempre Este Creo que era El enemigo De Jean-Claude Van Damme Así que Él tiene Rasgos de malo Rasgos O sea Depende mucho También de la apariencia Creo que en alguna ocasión Habíamos hablado sobre Sobre Los estereotipos Los arquetipos Los estereotipos Más que nada Vamos a copiar Esta imagen De acá Así por poner un ejemplo Súper básico Un cambio Por eso hacen Castings O sea Los castings No son No son No son Elecciones Al azar Entonces Vamos a ponerle A Jean-Claude Van Damme Versus Ya Entonces con esto Tenemos una idea De quien es el bueno Y quien es el malo El bueno Por lo general Tiene Rasgos mucho más Amigables Este es Serio Pero tiene una mirada De confianza De De justicia Sus rasgos faciales No te comunican Nada de De agresividad Sino de Sino como que Es un tipo que Te puede proteger ¿No? Es como que Es un buen tipo ¿No? Pero en cambio Este otro Este asesinaba Y este siniestra Incluso a sus propios Hombres Solo porque Fallaban en alguna misión Y acá ¿Cómo le puedes distinguir? Pues Esa mirada Muy amenazante Esos ojos Saltones Los rasgos faciales Son así como más Este O sea Da miedo Sinceramente Da miedo Son O sea Verle esa cara chiquita Con esos ojos Así Con ojos Muy 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 Concentrados Eh O sea Todos Esos rasgos De apariencia Son los que caracterizan A un personaje O un arquetipo Igual El personaje Tonto Digamos Eh O sea No escogen A los Actores Porque si Tonto Y retonto ¿Por qué Escogieron a Jim Carrey Porque Bueno Si es un genio En lo que es Actuación Pero También lo escogieron Porque Sus rasgos faciales Y su actuación Eh Coordinan Muy bien Con el arquetipo De un personaje Bobo Es por eso Que lo escogieron Y podemos Y claro Si tú le adaptas Una apariencia Del peinado Que tiene Con este peinado Pues Obviamente Vas a pensar Muchas cosas Extrañas Y malas Bueno No malas Sino que Ridículas En muchas situaciones Que vas a decir Claro O sea O sea Es muy caracterizable No necesitas Incluso Verle actuar Solamente Con verle la apariencia Ya te está dando Una idea De cómo es Ese personaje Entonces Eso es lo que Necesitamos En En su historia ¿No? O sea Como que Hay que pensarle Muy bien Cuáles son Los rasgos Y características Que tienen Pues Los personajes Así que Y aquí pues Vamos a irnos A la siguiente parte Porque Verán La siguiente semana Va a haber un masterclass Intenso Voy a Intentar hacer Un Eh O sea Los parámetros Del cómic Eh También Enseñando También Lo que vamos a hacer Es también Dar escenarios Les voy a dar Escenarios O sea Cómo integrar Un personaje Sobre un fondo Eso también Vamos a tener Que ir viendo Pero Aquí viene Pues la La Siguiente Y última parte De Su Trabajo Que ya sería Para la siguiente semana Ya para las personas Que ya tenemos Ya elegido El estilo gráfico Viene Lo siguiente Ok Vamos a ver Con esta Cosa Si ya le sacaron Capturita De esta De acá Personajes Aquí Voy a poner Como Un Rafter Y ya Porque no deseo Dibujo No No deseo El photoshop CC19 Photoshop CC Ya Otra vez Vamos con este Voy a hacer Voy a trabajar Esto Quería En un principio Pensaba que iba a ser Buena idea Trabajar con un personaje De los que ustedes Están creando Pero ya le estoy Haciendo la vida fácil O sea Ya le estoy resolviendo El El Desarrollo Así que lo voy a hacer Con un personaje Que yo mismo Tengo creado Entonces Vamos a ver Adaptación Personajes Para video Juego Constructo Video A ver Si es este Archivo No No es este O sea Si Pero 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 Aquí está Si Es de este Mismo No lo voy a sacar Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Para la siguiente Semana Aquí Lo voy a hacer Una Demonstration Listo Aquí Ya tenía Pues Los Personajes Que voy a trabajar Este sería Para mi comic Por ejemplo Este sería Para mi comic Porque tiene Esos rasgos Más Este Un poco más Complejos Pero Si quisiera También para animación Sería bueno este Así que Voy a trabajar Ahorita Por el tiempo Espera un ratito Que no se carguen Ya Ahí sí Ah Cierto Si quieren sacar Una nueva versión Así de Photoshop Así como una copia Dentro del Photoshop Esto sería una clave Un consejo Se van a Historia Y aquí le van dando Clic En este de aquí Clic Y se les va a generar Un nuevo documento Pero En ese ya Está desvinculado Del otro Así que Lo que voy a hacer Para que sea más ligero Este documento Le voy a borrar este Ya Ahí sí Y aquí interviene Lo que es El gesture Lo que habíamos visto Y ya Entonces En este otro Y lo voy a ocultar También Listo Entonces Digamos que yo He elegido a mi personaje Para mi cómic Y va a ser este Entonces Habíamos hecho Anteriormente Una Ficha de expresiones ¿Se acuerdan? Ya Esas expresiones Van a servir También para Incorporarlas Finalmente A las expresiones Corporales Entonces Estos Estos modelos Que ven aquí Son los que Ya había trabajado Anteriormente Con Con el Quick Pose Entonces Para que me servían Todo lo que había hecho Del Quick Pose Era justamente Para tener una librería De movimientos Para mi personaje Estos cinco Había elegido Entonces ¿Cuál es la idea? Adaptar Dica Pose Para Mi Charter Entonces Vamos a ver Entonces Le voy a Le voy a copiar Porque le voy a dar Un acercamiento O Lo que puedo hacer es Irme a ventana Organizar Nueva ventana Para mover Tengo esta otra cosa Esta otra ventana Pero es distinta Esta si es un reflejo Este si es un mirror 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 Entonces Lo que voy a hacer es Tener aquí a mi personaje Todo el tiempo Para observarle Para memorizarme Sus partes Ahí está Entonces Entre más Dinamismo Le demos A una Pose O expresividad Que tenga nuestro personaje Más Vamos a Entenderle Vamos a cachar La personalidad Vamos a entender Vamos a tener Un mapa De su personalidad Siempre hay que tener Hay que tener Muchos Digamos ¿Dónde está? Tenemos que caracterizar Muy bien A nuestro personaje Si es un personaje Serio Va a ser un personaje Serio Si es que es un personaje Alegre Pues Tiene que ser alegre Claro Claro que cuando se ponga triste Hay que hacerlo Bajo El estándar De lo que Hasta donde podría Ponerse triste Si es un personaje Alegre O si es que es un personaje Muy serio Si es que por ejemplo Si es Batman Y sabemos que es un Batman Y sabemos que es un personaje serio No le podemos hacer un Batman O sea Así no Porque si no Ya rompería con el personaje Que es en sí O sea Es un personaje Serio No Esto ya sería ridículo A menos que sea un Batman parodiado Que sea la intención Pero En este caso No Si es el Batman Serio serio Que todos conocemos Pues ahí ya estaría mal Entonces ¿Cómo adaptamos una pose? Tenemos aquí Tengo aquí a mi personaje Aquí tengo una pose Del gesture Entonces Que lo que voy a hacer Es una nueva capa Y pues Observen súper bien Verán Primerito Por el general Siempre hago la cabeza Pero Voy a hacer Primero una estructura Estructura Shapes Ahí va Los shapes Y Voy a hacer El gesture ¿Ya? Y el gesture Es más o menos Primerito Es ver La línea de acción La línea de acción Puede ser también Doble línea de acción Por ejemplo Las piernas Y trabajaré primero En la estructura Ahí sí Josué Josué Méndez Entonces ahí Aquí viene Aquí viene el consejo De antes Ahorita lo voy a poner En aplicación Ya De una Primero línea Y después De otra Pero más importante Es Mira Las líneas Hago como que Como que intento Poner Poner Voy a poner Puntos referenciales Puedo poner Estas ¿Se acuerdan que les había enseñado Como poner Estas de X? Estas de X sirven Como para Son puntos referenciales Tiene que ser En proporción Al personaje Esta es solamente Una referencia Referencia De poser Pero no es que Tengo que hacerle 100% igual A este En cuanto a Realismo Porque este es Más realismo Pero mi personaje Es más cartoon Por lo tanto Tendré que Buscar un equilibrio ¿No? Entonces Primerito Hago Líneas estructurales 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 También cuando hagan sus personajes Traten de imaginárselos Como si hablaran Como si pensaran Por sí mismos Con eso van a tener Más clara la idea Al momento de hacer las poses ¿Qué es lo que quisieras que haga tu personaje? O sea, ya de una Bueno, es la primera Pensar como si Como si fuese un personaje De película, así por poco ¡Gracias! 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 Boceto. Semidefinido. Que se yo, no se. Podría intentar algún prop. Digamos que tiene una espada. Y ya está más o menos. Y ya está más o menos. Que tengo de referencia. Si hay un buen boceto. Es obvio que va a funcionar el cleanup. El cleanup ya sería como la. Dejarle bonito, bonito. Nada más. Hay que vigilar algunos rasgos. Que no se pierda. Por eso es que estoy exigiendo que. Me examinen bien al autor. De quien ustedes están. Basando. Para que ustedes vean más. Sobre el estilo y el diseño. De como él lo está logrando. Y todo eso. Claro. Aquí ya podría como que. Hacer. Casi al nivel del suelo está. Bien. Bien. Con eso ya tengo una pose. Aquí tal vez está un poquito largo. La ventaja del digital. Ahí sí. Entra en vigor. Ahí sí. Por último. ¿Cuál podría ser? Digamos. Esta. Igual voy a hacerle. Primero en estructura. Bien. Primero en tents. Primero en tegenапes. Primero en uitera. Primero enstick tay. Primero en HP. Primero en México. Primero en molesto. Primero en Deliliénita. Primero en grupo en mi nach妹. Primero en Indobox. Primero en grootado. Primero enkuro en toda otra vez que動. Gracias. Gracias. La carrera, de la cadera. Gracias. Gracias. listo, ahí está la estructura también al dinamismo cuenta full quizá la cabeza un poco más grande quizá la cabeza un poco más grande quizá la cabeza un poco más grande pero vale la pena entonces ahí eso pues chicos ahí nomás quedaría la clase continuaríamos tendríamos que ver véanse la clase de color que ya tendremos que ir definiendo cómo va a ser el personaje y pues cambio estos que son de pose vamos a tener que hacer un mínimo de 10 siquiera también bien el cabello bueno como me da problemas voy a tener que hacer esto ya ahí si vamos a tener que hacer esto vamos a tener que hacer esto ¿Y qué pasó con la silueta? ¿Qué pasó con la silueta? Uh, difícil estaba ésta Bueno, ésta es la parte que toma tiempo Hasta acostumbrarse bien, bien, bien a un nuevo diseño Y bueno chicos, eso sería todo Pues nada más Creo que yo cualquier cosa ya les estoy comunicando a través de su presidente Y los que todavía tengan que presentar algunos trabajos trazados o correcciones Yo creería que este día viernes Podría todavía receptar los últimos trabajos Aja, entonces éste todavía Voy a seguir peleando aún Así que listo chicos Que nos vaya bien Y ya nos vemos Chau Chau Chau